Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo poder descargar los Minecraft para vuestros dispositivos Android de una manera sencilla y rápida. Antes de comenzar con el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y así no te los irás perdiendo cada vez que suba algún contenido nuevo. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web, que es de donde vamos a poder descargarnos el APK del juego. Simplemente hacéis clic sobre este y aquí no haría falta, yo os voy a poner directamente este y vais a ir directamente al post. Y desde el móvil, pues los que estéis desde el móvil, bajáis un poco hacia abajo y le dais clic al de Minecraft y ya está. Y aquí es donde pone clic, aquí para descargar, etcétera, le damos clic y automáticamente os va a abrir una página en Mediafire. Y aquí en la página simplemente le damos aquí donde pone Download, le damos a Descargar, del móvil igual, ahí le daríamos a Aceptar, aquí también le daríamos a Aceptar y ya está. Aquí una vez que lo tengáis descargado en el ordenador, simplemente enchupáis el móvil y lo podéis pasar directamente al móvil. Y los que lo descarguéis desde el móvil, pues la ventaja es que ya lo tendréis en descargas. Vamos a esperar un poco a que termine de descargarse, pesa unos 152 megas. Una vez que termine, hacemos clic para instalarlo, posiblemente os diga que tenéis que activar los orígenes desconocidos para poder instalar una aplicación. Al no ser del Play Store, pues seguramente os diga esto. Bueno, a mí se me está abriendo con el Nox Player, que es como un emulador de Android, desde el ordenador, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a instalar principalmente desde el móvil, para que vosotros lo veáis desde el móvil. Vale, una vez hecho eso, ya está, le damos clic otra vez, a ver si se ha instalado correctamente. Creo que se había instalado, pero no me había dado cuenta. Vamos a mirarlo otra vez, a ver si se ha instalado. Instalando. A ver, no se ha instalado la aplicación. Vale, pues posiblemente no se ha instalado porque yo ya lo tengo instalado. Un momento, ahora volvemos. Vale, ahí ya se me está instalando. Ahora sí, es que antes lo tenía instalado y he tenido que desinstalarlo. Ahora le damos a abrir aplicación y ahí ya comienza a abrirnos el juego. Y como veis, el proceso es súper sencillo. Bueno, aquí desde el emulador de Android, pues también se está abriendo sin ningún problema. Aquí, pues podemos darle a iniciar sesión gratis o simplemente lo cerramos. Le damos a continuar, le damos a jugar y aquí, pues simplemente crearíamos un mundo, etc. Vamos a ver, le damos a crear un mundo, crear un mundo. Le ponemos el nombre que nosotros queramos. Le damos a aceptar. Podemos cambiar de supervivencia o creativo. Normal, difícil. Lo típico. Podemos poner también modo multijugador, etc. Podemos jugar con nuestros amigos, pero siempre, en cuando, estemos en la misma red, conectados todos. Y ya está, básicamente eso. Aquí le damos a continuar. Esperamos un poco a que termine de cargar todo. Y listo, ya tendríamos el juego instalado en nuestro dispositivo móvil. Vamos a ver si consigo salir del agua. Ahí está. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. De hecho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias!